¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a bailar Súbeme la Radio. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la Radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la Radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la Radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ando loco y desesperado, buscaré tu amor, no me dejes en esta soledad, te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que pa' allá voy yo. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la Radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la Radio Súbeme la Radio Súbeme la Radio Súbeme la Radio Súbeme la Radio